Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. El 11 de marzo de 2020, hace dos años, la Organización Mundial de la Salud calificaba por primera vez la epidemia de COVID-19 como una pandemia y llamó a los países a tomar las medidas necesarias. Desde ese momento, nada sería como antes. El término pandemia no existe en la clasificación de etapas de una epidemia en la OMS, pero su uso provocó una verdadera concientización sobre los peligros del nuevo coronavirus. Y el mundo se confinó. El COVID-19 ha causado oficialmente más de 6 millones de muertes en el mundo, pero estudios apuntan que el número puede ser mucho mayor. De acuerdo con la revista médica The Lancet, más de 18 millones de muertes fueron a causa de las infecciones provocadas por el virus de SARS-CoV-2, que es causante de la enfermedad. Países andinos de Europa Occidental y Central, así como África Subsahariana, presentaron las peores tasas de exceso de mortalidad entre 2020 y 2021. Basados en los datos oficiales, países de dimensiones continentales con grandes poblaciones como Estados Unidos, India y Brasil son los que reportaron más muertes en el mundo. China, donde la enfermedad fue identificada por primera vez a finales de 2019, pasó dos años con políticas de tolerancia cero con el COVID-19, pero ahora sufre con la llegada de la variante Omicron. Entre errores y aciertos, mascarillas y vacunas, muchos problemas de la pandemia continúan. La distribución de inmunizantes es desigual y favorece a los países ricos en detrimento de las regiones más empobrecidas. Pese a eso, el mundo ha ido aprendiendo a convivir con la nueva realidad. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias. Recuplas Techos. Protege su casa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.